Ahora, yo quiero, abonando a lo que dice Paco, a lo que está en este momento diciendo Toño, en primer lugar, al ser una campaña pequeña, depende mucho de medios electrónicos, de medios masivos de comunicación, medios electrónicos como el radio, este programa prácticamente que es el más escuchado probablemente de la radio, yo quiero invitarlos, a mis compañeros, a ti Pepe, a que esa campaña que va a ser tan corta, la utilicemos bien y que nos ayudes a contrastar nuestras ideas aquí en tu programa, los tres juntos, yo propongo que nos reunamos y pongamos sobre la mesa temas y le pongamos una agenda y ya que la campaña es tan corta y este medio es tan escuchado, que nos permita a todos, a los tres, contrastar las propuestas que tenemos sobre cada una de las materias, seguridad, alumbrado público, recolección de basura, desarrollo social, en fin. ¿Alguien tiene un Excel prendido? En fin, mi propuesta es que nos reunamos cada semana, si ustedes están de acuerdo, para que platiquemos juntos, para que la gente tenga un mejor instrumento para juzgar, para decidir, para contrastar y para buscar eso que dice Paco, que creo que Toño también quiere, lo mejor para Aguascalientes, que cualquiera de nosotros sea la opción que Aguascalientes está buscando. Lo que sí.